Voy a abrirle a Raquel por las dudas, no voy a hacer que me tire un zapatazo. Ya te abrí Raquel, a ver si puedes hacer el micrófono. Isaac, creo que te has equivocado de Raquel. No, ya se la abrí, puedes cerrarlo tú, por favor, si eres tan amable, Raquel Fernández Ruiz. Permítanme, permítanme, es que con estas cosas son un poco raras. Ahorita estamos aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. El 10 de mayo es casi, casi la fecha de... Sagrado. Es sagrado, ¿verdad, Enrique? Sí, uy, aquí la gente burra. Por el 10 de mayo hace lo que ustedes no se imaginan. Yo creo que estamos relacionados con el tema de la divinidad de esta Tonantzin, de la diosa de la naturaleza y que después fue sustituida por la Guadalupe, que trajeron los paisanos que están viendo también este estudio. Bueno, pues vamos a tomar esta segunda sesión del mes de mayo. Yo sigo en la ciudad de Puebla, en México. Y probablemente todavía la siguiente sesión todavía la tenemos acá y después nos regresemos al País Vasco, a Vizcaya. Bueno, bien, si ustedes notarán que el nuevo programa, más bien el programa azul que ustedes notan, en el anuncio, hubo unos fallos en las claves y ahora está correcto. Sobre todo el que diga hasta arriba, ramas seres de la sociedad teosófica. Ese es el que dice el correcto. Y que vamos a estar haciendo este estudio en las siguientes semanas y probablemente el resto del año, porque este famoso problema tiene lo suyo. Probablemente ya por los meses de septiembre, octubre, estemos entrando a las primeras estancias del TSEAN. Pero no quisiera yo descuidar las recomendaciones que hace Joey Mills y Barborca también. Me estoy apoyando mucho en la obra de Barborca que este hermano de la Argentina nos facilitó. ¿Se acuerdan que ellos tienen editada la obra en la traducción? Se ha editada en la traducción. El problema de comprar el plan divino para traerlo a España o a México es el correo que sale muy caro. Pero yo me estoy basando en algunos materiales para poder, vamos a ir a apoyar más el trabajo de el premio. Bien, vamos a iniciar con nuestra dedicación de este estudio. Les pido a todos que con, vamos a decir, concentración, atendamos las frases que indica esta dedicación, porque es la dedicación del trabajo de este momento sagrado, podamos llamarlo así, por el material que estamos tocando. O tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a los distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Vamos con la meditación de Rada Urnir, que creo que la recordaremos siempre todos, porque es muy inspiradora y se lo agradecemos al hermano Gaspar, que fue el que la facilitó. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlas. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emana, incesantemente la fortaleza y la inspiración, los que, olvidando el yo personal, están resueltos a ceder y compartir sin reservas. Y esta para, también para cerrar la apertura de nuestros estudios. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo. Para que los, permítanme, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Esto es para solicitarles a todos, sobre todo a los que, en esta ocasión sí me tengo que disculpar, no he podido mandar la guía de estudio, ni las preguntas, ni la meditación devocional de la voz del silencio, debido a los vaivenes a los que me he estado encontrando en este viaje. Pero, la siguiente sesión, yo voy a tratar de que todo este material de esta sesión, de esta del 10 de mayo, y del próximo lunes, vayan juntas, para que tengan ustedes una guía, más o menos, de lo que estamos trabajando en cada sesión. Y también, Raquel está haciendo favor ya de subir todos los vídeos, porque ha habido solicitudes para ver algunos vídeos, y se están subiendo, debido a que hubo una serie de correcciones, para poder tenerlos. Entonces, pueden dirigir sus peticiones, al mail que está aquí, ustedes viendo, actividades virtuales, cste.gmail.com Yo, en todos modos, mando las guías de estudio, a todos los que están por Centroamérica, y hasta donde yo alcanzo a tener direcciones, pero pueden pedirlo ahí, yo voy a mandarlo ahí, para que ellos puedan distribuirlos, a los que lo soliciten. Y bueno, vamos a empezar nuestro estudio. Nos quedamos en una parte, la sesión anterior, donde tocamos este punto de, que estábamos viendo, son los comentarios que hace Uruker, no, perdón, que hace Barborka, al proemio de la doctrina secreta, al segundo, a la segunda, a la segunda proposición fundamental. Dice, pues la monada ojiva, per se, no puede ser llamada, ni siquiera espíritu. Analízalo. Es un rayo, un soplo de lo absoluto, o más bien, la absolutidad, absolutividad. Neologismo para expresar la cualidad, de lo absoluto, absolutidad. Y no teniendo la homogeneidad absoluta, relación ninguna con lo finito, condicionado y relativo, es inconsciente nuestro plan. Este es uno de los puntos más importantes, que nos puede aclarar aquí, esta declaración de la doctrina secreta, página 247, del primer tomo. Muy probablemente, ya está referida, estas referencias, a la versión de Kier, de la doctrina secreta, de los seis libros, de los seis tomos. Pero fíjense, la monada ojiva, per se, no puede ser llamada, ni siquiera espíritu. ¿Por qué? Es un rayo, un soplo de lo absoluto, porque es, aquello de lo absoluto, de la seidad, que está en nosotros. Entonces, no puede ser llamado espíritu, en el sentido común, del término que se utiliza. O más bien, es la absolutividad, en nosotros. Y no teniendo la homogeneidad absoluta, esta homogeneidad absoluta, o absolutidad, relación con ninguno, ninguna, con lo finito. Lo finito es este universo. Lo finito es este traje, la mente, todo lo que, todo lo que hay en este cosmos, es finito. Aunque sea un reflejo, de la seidad, aunque sea un reflejo, de Mulaprakriti, la vibración del espíritu, recuerden que, espíritu y materia, son lo mismo. Solamente que el espíritu, está vibrando, o la luz, está vibrando, a una frecuencia, muy elevada, es como el yin y el yang. Recuerden. El yang, tiene, es pura, puro espíritu, con un puntito, de materia, de yin. y el yin, es pura femeninidad, o pura, por la materia, con un puntito, de yang. El espíritu, y la materia, son lo mismo. Solamente que, la materia, vibra, a una forma, es el espíritu, que vibra, a una frecuencia, más densa. Y por lo mismo, hay una separación. Una de las declaraciones, tan importantes, es el, que este universo, está formado, por este famoso equilibrio, entre luz y oscuridad. Y los humanos, nos hemos empeñado, en opacar la oscuridad, a costa de la luz. Yo no estoy, adhiriéndome, a la oscuridad, o a la luz. Estoy adhiriéndome, a lo que llamaríamos, el equilibrio. El camino medio, es de alguna manera, que el Buda, tanto nos estuvo, insistiendo. Si quieren verlo así. No es, no es que deje de identificarme, con la luz, y me identifique, con la sombra, o la oscuridad. O no es que me deje, a la oscuridad, y me vaya a la luz. Las dos son necesarias, para que este universo, y la evolución se dé. Si ustedes quitan una cosa, la otra colapsa. Blavatsky, lo estuvimos viendo, en Antropogénesis, ¿se acuerdan? Y esas, esos párrafos, son muy importantes, que los volvamos a recuperar, y en algún momento, los volveré a poner. Y no teniendo, la homogeneidad absoluta, relación ninguna, con lo finito, que está condicionado, nosotros estamos condicionados, ¿por qué? Porque estamos condicionados, a un periodo de tiempo, somos cuerpos, somos seres compuestos, que nos vamos a desintegrar, que vamos a tener un proceso, de pasar a los planos sutiles, que vamos a regresar, que vamos, estamos evolucionando, etcétera, etcétera. Entonces, somos finitos, no hay un término, infinito, salvo, esta mónada, ojiva, en nosotros. De alguna manera, ella es la que impulsa, que nosotros hagamos, todo este largo periplo, salir de la fuente, caer en la materia, y volver a regresar, al espíritu. Pero esa es la gran diferencia, que dice, la doctrina secreta, en la tercera proposición fundamental. Hemos salido sin consciente, ven que dice acá, condicionada y relativo, es inconsciente en nuestro plano, la mónada es inconsciente, en este plano. De aquí, la razón para la asociación, de Atma, con su Paddy, Budi, la unión, constituyendo la mónada. Atma, o ese, vamos a decir, ese espíritu, eso que es un rayo, y un soplo del absoluto, se une con Budi. Si ustedes analizan, Atma y Budi, es a nivel macro, ¿qué sería? Luz y oscuridad. Espíritu y materia, que se necesitan las dos. Es una manera de verlo, para que ustedes y yo, comprendamos esto. Resumiendo, dice acá, el de Barborca, la consideración de la nota al pie de la página que se refiere a la mónada y su conexión con la segunda proposición fundamental, la cita continúa, el tema del extracto arriba mencionado. La frase comienza con la palabra es, que simboliza la esencia monádica. Yo siento que Blavatsky hizo un gran esfuerzo para ponerle algo que identificara a aquello, a la seidad, al es, un término para poder captar la mente. Nuestra mente solamente funciona por opuestos. Ustedes analizan, no podemos ver las cosas si no hay contrastes, ¿no? O sea, hay oposiciones entre luz y oscuridad. En ese calendoscopio gradual de luz y oscuridad, nosotros vemos el mundo y lo hemos construido en base a eso. con una mente dual ¿cómo podemos ver la esencia monádica que está emanando de la unidad? Es muy difícil con una mente como la nuestra. Por eso tenemos que trascender esta mente y eso es lo que tanto se habla en el trabajo interior, en el proceso de evolución, en el sendero espiritual, etcétera, los místicos, etcétera, etcétera. y dice acá de alguna manera es el único principio inmortal y eterno que existe en nosotros, la mónada, siendo una porción indivisible del todo integral, el espíritu universal. Recuerden, esto es muy, muy importante. Nosotros somos eso y jamás nos hemos desprendido de ese estado, solo que somos como una especie de reflejo de ese estado que permite que yo tenga algo de, entre comillas, individualidad. Hay muchas contradicciones en el estudio, pero a veces es mejor seguir una línea antes de crearle al estudiante más confusiones y vean lo que sigue a continuación. El espíritu universal del cual emana y el cual y en el cual es absorbido al final del ciclo, porque nuestro universo tendrá un ciclo, un ciclo de desarrollo, de crecimiento, de mantenerse y de destrucción, como nos tiene nuestra propia vida. O sea, estamos reflejando como es arriba y es abajo. Cuando se dice que emana del espíritu uno, se emplea una expresión tosca e incorrecta por falta de palabras propias. Los Vedantinos lo llaman Sutratma o Alma Hilo. Recuerden que tenemos todos una especie de, le llaman el cordón de plata o el cordón de oro. Yo he visto versiones de diferente tipo, pero emana desde la, desde la Mónada, ese cordón, o sea, ese hilo espíritu o Sutratma y va uniendo a todos los vehículos como una línea que va, como un rayo que va uniendo, eso lo tienen los cabalistas, que el rayo que emana va bajando, este es el Sutratma que une todos los principios que estamos constituidos hasta llegar al ser humano. Una de las características de la muerte es que ese cordón de plata se corta o de oro, se rompe y entonces el cuerpo queda a la deriva y empieza a descomponerse. Después habrá otro corte en la segunda muerte, ya lo conocen, menos la mayoría, para volver a recogerse Sutratma a los principios superiores espirituales y esperar una nueva encarnación donde es lanzado nuevamente y nuevamente los vehículos inferiores se van estructurando. Ahorita abrimos para que, si alguien quiere comentar algo de esto. El espíritu universal es equivalente a Paramatman, desde el que emana Atman. El significado literal de Paramatman es ser supremo. Es una palabra sánscrita compuesta Paramá, primordial o supremo y Atman, ser. También se traduce el espíritu supremo. Esto se representa la más elevada o suprema fuente de una jerarquía cósmica y es equivalente al término absoluto o absolutividad en la cita anterior. Respecto al término Sutratman se dará una explicación siguiendo la aclaración de la frase absorbida al final del ciclo. Entonces, aquí nos habla HPV y también Barborka de una elevada fuente, una jerarquía cósmica de donde emanan estas monadas. O sea, en pocas palabras, este espíritu supremo es donde emanan nuestros, vamos a decir, particulares, es un anatema decirlo así, los reflejos de ese espíritu supremo en nosotros es lo que hemos llamado monadas, Atma contenido en Budi, por llamarlo así. porque las ideas conectadas con el asunto de la absorción de la monada al final del ciclo son de mucha importancia para obtener una mayor comprensión de la doctrina de la constante renovación. Es necesario detenerse en la aclaración de la segunda proposición fundamental para considerar una fase diferente de la doctrina, tratando con el tema de los ciclos. voy a abrir ahorita aquí Raquel la la este los micrófonos para que si hay algún comentario a lo que estamos estudiando recuerden dar sus comentarios o sus preguntas hasta donde podamos y en caso de que yo no las supiera pues le pediría a alguien si está aquí presente que nos eche la mano. Están abiertos los micrófonos muchachos. A ver, está José Antonio Desperia. Hola, Isaac, quería preguntarte respecto a esto de la sombra si un alto iniciado también la tiene su sombra o su porque parece que ha tenido que pasar por la experiencia del guardián del umbral cuando ha pasado a la iniciación y haber superado esa experiencia. ¿El guardián del umbral no sería la sombra? No, no, no. No confundan. Mira, el guardián del umbral se forma en algunos sujetos lo bueno que no lo tienen la mayoría se forma a través de una serie de vidas entregadas a la vamos a decirlo así a la a ir degenerando vida tras vida ir degenerando vida tras vida hasta caer en lo que podemos llamar una vida en que pareciera que pudiera cortarse incluso ese cordón de plata estando vivos nosotros por tanta bajeza en la que hemos caído. cuando esta alma muere pasa los planos al cama loca y cuando viene la llamada segunda muerte mucho de lo que ese sujeto pudo haber acumulado como parte oscura se potencia en la en el en el cuerpo kámico y la poca bondad que pudo tener lo intenta absorber la parte superior en la segunda muerte recuerdan que hay una especie de confrontación en lo que podríamos llamar la sombra y la parte superior para quedarse con la mente de la personalidad pero debido a que ha estado entregado a la a la a la materialidad y a la parte inferior de la de la vida hay muy poca muy pocos aspectos que puedan tener un debachán entonces que ocurre la el cascarón que así se le llama que ya no no es tan cascarón en el sentido de que se galvaniza a sí mismo con lo que puede quedarse de la mente concreta o mente personal que es mucho los principios superiores se separan sí ahí ocurre que este cascarón puede tener una se galvaniza y puede tener una duración de varios siglos de vida entre comillas en el cama loca cuando la triada superior vuelve a encarnar porque vuelve a emitir otra vez su proceso de encarnación el sujeto que viene a este plano tiene ahí lo que llamaríamos el guardián del umbral y le va a costar mucho trabajo trabajar vivir la vida espiritual porque ese aspecto estará bloqueándolo siempre tendrá que hacer un trabajo de varias vidas dice HPV para disolver si se puede decirlo así el guardián del umbral muy diferente a lo que llamaríamos la sombra todos nosotros aquí presentes todos sin excepción tenemos nuestro aspecto oscuro vamos a llamarlo así que esté más puro más limpio o menos limpio es otra cosa pero es que no puede evitarse dado que el universo está formado por esa dualidad de luz y oscuridad espíritu y materia José Antonio sí vale gracias José Antonio por favor me has dicho a mí sí José Luis Mendoza sigue María Jesús disculpa no te había oído bien no te preocupes quería si podías hablar un poquito de la posible diferencia has comenzado diciendo que esa monada que es la absolutividad la absolutidad no es una emanación y si la y si la ligado más al al su trasma al hilo donde van insertadas las almas ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? no mira la monada ¿por qué no es una emanación? lo que mira lo que pasa es que la monada y aquí ya hemos hablado la sesión anterior a ver déjame ver con el famoso diagramita que me traigo a veces entre manos este si tú lo analizas te puedes fijar aquí está la seidad José Luis alrededor de todo en realidad esto todo esto emanó de esa oscuridad o de ese pleno de la seidad dice Blavatsky en los comentarios del 89 en sus comentarios en Londres que la seidad no emana irradia un término diferente a emanar emanar es algo tuyo que sale y va hacia la otra persona podemos llamarlo así en cambio irradiar es como si yo estoy aquí y yo irradio pero no estoy emanando nada de mí o sea es mi naturaleza la que irradia es un poquito es muy sutil la diferencia eso que irradia forma lo que llamaríamos la primera el primer velo que se llama Mula Paracriti que es el plano de manifestación si quieres verlo así y después de ese plano surge el primer logos inmanifestado que está aquí aquí ya estamos emanando José Luis el primer logos emana al segundo que es el espíritu y abajo la materia y esa emanación es interesante dice Blavatsky que esa energía que emana va llevando a cabo un viaje hacia arriba primero después baja y cierra el triángulo y después esa energía llamarla así o esa vibración vuelve a la seidad y a la fuente es muy muy interesante ese tercer aspecto que es el tercer los es Mahat la mente entonces nuestras monadas nuestras nuestro desarrollo está después de estas primeras jerarquías hasta por aquí al fondo del huevo del mundo que somos nosotros una monada emanada del espíritu universal que también lleva a cabo el mismo proceso que lleva a nivel macro cósmico el universo o los tres aspectos o las tres los tres los tres lobos porque nosotros están los tres lobos también y ellos emanan el mismo proceso que se lleva a cabo en macro se va a llevar a cabo en nuestra pequeña universo personal micro o la gota de la vida del mar universal entonces igual se produce el mismo proceso si quieres verlo así más o menos emanándose todas las jerarquías en nosotros porque dentro de nosotros están el reflejo de todas las jerarquías primordiales de los Lipika de los Mazaputra están todos en nosotros entonces ¿qué pasa con los tres lobos? emanan a través de ese hilo que une todos los principios de los que estamos formados y que en realidad es fojad la fuente de unión de todos los planos de todos los principios o constitución del ser humano entonces cada mónada tiene como función cuando ya es humana lanzar ese hilo de vida para recoger los vehículos donde se va a ir manifestando en cada plano y poder evolucionar porque no hay manera de evolucionar sino hasta este plano físico aparentemente en el mundo de las causas los demás son planos de efectos no sé si te pude contestar o si alguien quiere completarlo no sé bien Isaac gracias a ti a ver Patricia Chávez por favor muy buenos días a todos bueno son dos preguntas doctor Isaac la primera es ¿qué consecuencias presenta una persona cuando se desplende ese hilo de plata y todavía continúa viviendo y la segunda ¿por qué siempre el cuerpo astral flota en el momento del desprendimiento del hilo de plata y asciende? bueno normalmente cuando se rompe el hilo de plata que es lo que le hemos llamado en el argot teosófico los sin alma los desalmados que en vida pueden llevar a cabo un acto o actos o acumular vidas para llevar en una vida con tanta acumulación de cosas que en un momento se lleva a cabo un acto que sobrepasa el equilibrio y ese hilo de plata se corta ¿no? entonces ese hilo de plata que unía los vehículos sobre todo los vehículos inferiores queda roto pero el sujeto puede seguir viviendo por supuesto es un ser en lo que no tiene ni pizca de de la humanidad vamos a decirlo así no tiene no se siente culpable puede hacer y deshacer sin ningún sentimiento de negativo digo positivo no tiene no hay no hay compasión no hay no hay amor se ha desunicado completamente el sujeto y es un peligro en la sociedad lo bueno que no abundan tanto o si los abundan bueno no los conocemos tanto o no se meten tanto con nosotros el problema está en que uno de estos sujetos esté gobernando un país va a ser un peligro para el país por la serie de actos que pueda estar cometiendo ¿qué pasa cuando van y mueren estos sujetos? pues plazan al plano astral o al cama loca no hay debachán por supuesto o si hubo algún acto no dudo porque el hilo está roto pasan un periodo en cama loca un poquito larguito por no decirlo muy complicado y vuelven a encarnar porque la forma la fuerza de la vida los hace volver y vuelven otra vez a las suyas tanto es ese proceso vamos a decir de degeneración que hasta que llega el momento en que los lanzan a cierto lugar que ya sabemos que a veces ni siquiera vale la pena mencionar porque ahí son desintegrados o son reabsorbidos como materia primordial nuevamente etcétera etcétera esa es para la primera la segunda pregunta ¿por qué se eleva se eleva el cuerpo cuando viene la muerte? creo que era así ¿no? la pregunta la muerte empieza mucho antes de lo que ustedes y yo pensamos después de los 75 80 si es que nos vivimos o mucho antes ya empieza el desprendimiento de los vehículos de los principios del cuerpo que estamos constituidos se empiezan a desprender del cuerpo físico de la materia más densa es un proceso que lleva esto lo viene mucho en las cartas de los Mahatmas y HPV lo menciona se van tanto que por eso cuando tenemos cierta edad y a cierta edad nos cuesta trabajo controlar nuestro vehículo o sea ya no tenemos ni la seguridad nos faltan reflejos todo eso es ya producto en parte de que la muerte se está acercando o que el final del traje se está acercando y esos principios ya no están ligados al cuerpo físico tanto y propongan por ir a los planos a los que pertenecen atraídos por las vibraciones hasta que en el momento de la muerte después de ese resumen de vida el cuerpo o todos esos aspectos o experiencias emiten una vibración determinada o muy sutil o muy densa y esa vibración es la que nos lleva a esa alma al plano que le corresponde por la vibración que es la suma de toda su vida en términos generales espero haberte explicado gracias y muchas gracias María Jesús y después Salomón Isaac has comentado que la humanidad aprendemos por contrastes nuestra mente por contrastes ¿podrías ampliarlo un poquito más? porque seré la mente psíquica la que aprende por contraste porque la mente llamada espiritual o la mente no ética la mente abstracta ella es capaz de el sujeto observar el objeto sin deseo es capaz de observar el objeto no es como Woody que se una con el objeto pero ahí no hay contraste la mente abstracta o también hay contraste y estoy equivocada gracias es un tema que se ha prestado muchísimas cosas la realidad es que si no hubiera espíritu y materia no habría evolución así no se trata de ser buenito buenito María Jesús pero tampoco malito malito no se trata de ir a los extremos si tú desuelves el mal que crees que le pasa al bien se destruye si tú destruyes el bien el mal se destruye o sea si el mal triunfara desaparecería la luz que es su opuesto que es lo que le permite a la oscuridad mantener mantenerse en estos planos entonces ambas jerarquías que están dentro de esas fuerzas si lo entienden bien y comprenden la idea es que se mantenga que un equilibrio entre las dos porque entre más equilibrio haya por supuesto habrá épocas en que una tenga más influencia otra tenga también lo suyo y eso dependerá de los ciclos de los de los yugas si recuerdas tú que hay varios yugas vivimos ahorita en el Kali Yuga podríamos decir que la parte de la materia o la oscuridad tiene más influencia sobre la luz pero eso es a nivel macro pero a nivel micro se llevan a cabo procesos nuevamente de equilibrarse hasta que esa oscuridad que tiene mayor preponderancia vuelva a perder la fuerza y la luz en la época de oro que surja vuelva a tener más impacto entonces ambas son necesarias emanan de logos sin manifestado este es el segundo logos para después formar con la cerrazón del triángulo amajada la mente o sea en otras palabras necesitamos de los dos aspectos por eso una educación en donde nomás se haga se active la parte de la luz lleva irremediablemente un problema de oscuridad a la larga acuérdense que muy frecuente decir en la sociedad que el que es víctima después se convierte en villano cuando uno se victimiza mucho después uno va a ser casi casi lo mismo que cuando estuvo uno siendo víctima por los que nos estuvieron atacando cómo hacer para que esa fuerza que está de este lado vamos a decir luz y nos estamos adheridos a ella no nos lleve el péndulo a la larga al lado oscuro si insistimos mucho en la luz entonces el camino medio del Buda es para mí un concepto ideal yo recomiendo nuevamente el librito este de Regine Mehta los comentarios que hace sobre luz en el sendero sobre todo en los últimos capítulos habla muy bien vivir en el presente si ustedes analizan el presente no estamos ni en el pasado que podría ser la oscuridad ni en el futuro que podría ser la luz estamos en donde en medio ni luz ni oscuridad obvio dentro del presente hay luz y oscuridad nadie lo niega pero si el presente como tiempo psicológico lo mantenemos constantemente no estamos adheridos ni a un futuro ni a un pasado sino un equilibrio y si estamos en el equilibrio estamos en el camino medio es mi opinión si María Jesús muchas gracias Isaac a ti María Jesús a ver Salomón sigues tú sí hola Isaac aunque aunque estemos en México pues ya es buenas tardes oye Isaac este tengo una duda es concerniente a digamos una persona que ha hecho mucho daño a otra persona el karma que le espera al que hizo daño tiene tiene que ver con lo que el que a quien recibió el daño le afectó si le afectó mucho si le afectó poco o no le afectó debido a que el que recibió el daño pues es una persona centrada y el daño no le afectó mucho o al revés puede ser que sea una persona pues con mucho desequilibrio emocional y le afectó mucho entonces el karma que le espera al que afectó es de acuerdo a como le afectó al otro o no mire el tema del karma Salomón es un rollo pero un verdadero Blavatsky dice que el que conoce la ley kármica casi casi es un iniciado si es compleja el tema y por supuesto tenemos karmas o la ley de retribución en el plano físico en el plano emocional en el vital en el emocionado o sea está gobernando todos los planos y el equilibrio de todos los planos en nosotros y en el cosmos o sea no es una ley personal es una ley que rige y gobierna todo ahora tiene sus bemoles sí en este retiro que yo tuve en Copán adquirí alguna literatura bastante buena sobre el tema del karma ellos se han metido bastante y les puedo decir que una pequeña acción negativa insignificante puede tener repercusiones inmensas o una pequeña acción que digan usted sabe es que ayudé a esta persona porque le di la motivé para que no se dejara caer y que fuera adelante pequeñita pues esa persona con esa motivación llevó a cabo una acción que había ya pospuesto porque no se sentía bien esa acción benefició a otras personas a su familia y fue por una pequeña quizá palabra que le dijimos en un momento o sea para que vean lo profundo y lo amplio que tiene esta ley de influencia en nuestras vidas que si le toca a la persona lo mismo que si a mí me afectó igual o no depende también yo puedo miren yo puedo querer ayudar a una persona con dinero voy veo a la persona en la calle saco dinero y le doy pero a lo mejor no lo sé hacer y la persona se ofende por alguna tontería ¿qué quiere decir? que desde el punto de vista de mi intención es muy positiva la acción pero desde el punto de vista de la forma en que lo hice desde el punto de vista material fue muy torpe porque no lo supe hacer no se lo supe decir y a lo mejor lo tomó como algo que le hizo sentir menos entonces ahí los efectos varían pero al final se reequilibra todo la intención vale más que lo demás porque yo tengo puedo tener una negativa intención y la cosa me salió bien y eso frecuentemente ocurre tú al revés entonces Salomón en términos generales tiene lo suyo este tema para poder valorar si la persona que recibió la acción fue muy negativa o positiva si el otro pues a mí me pone me puede venir una acción negativa y soy fuerte y en ese sentido en esa parte no me voy a sentir afectado entonces en cambio otra persona se siente casi se muere se quiere suicidar hay una variante en muchos de los efectos del karma bien Salomón espero haberte explicado algo sí claro que sí gracias Enrique quiere dar su opinión también por favor Salomón HPV comenta que cuando tienes una intención solo tenerla ya es consustancial consustancial quiere decir que ya estás atrapado en la naturaleza de lo que imaginaste dice y da igual si esta intención va a tener efecto o no en el plano físico de alguna manera desde ahí ya arrancó el tema kármico como dice Isaac es muy complejo pero si te te enredas con el pensamiento hacia algo ya estás en el terreno del karma y también de lo que había comentado María Jesús quería hacer un comentario pequeñito si se puede María Jesús una vez que se divide la realidad en dos planos polares por así decirlo la realidad nuestra no es evitar el mal sino trascenderlo es decir enfrentarlo y una vez enfrentado generar un mejor estándar hacia la luz sin poder salir de ese camino medio porque el camino medio hay toda una obra muy compleja de lo que es el camino medio que en realidad es bastante complicada y más o menos como que el fondo va por ahí un poco que el mal se enfrenta no se anula o se evita o se olvida o se trata de destruir porque no se puede lo que hay que hacer es enfrentarlo y de muchos enfrentamientos de la cantidad de enfrentamientos que tenemos aprendemos poco a poco a generar un estado medio superior al estado con el que llegamos encarnados pero es un tema complejo si yo siento que Enrique he tocado uno de los problemas del tema del mal y del bien en el argot psicológico trabajar con la sombra no significa destruirla sino significa mantener una relación de equilibrio entre lo que somos capaces de hacer desde el lado oscuro y desde lo que somos capaces de hacer desde el lado de la luz es como si ambas partes dijéramos miren aquí hay una línea a la que no podemos pasar ni de la luz ni de la oscuridad quien la rebasa de un lado sabemos que va a venir un rebote del otro entonces como mantenerlo atentos viviendo en el presente observando conociéndonos el autoconocimiento es básico saber que soy capaz de que en un momento dado de agresión pues yo voy a decir hasta de lo que se va a morir el otro con repercusiones muy fuertes claro si este es el tema en cambio si yo sé ah me hizo un daño de acuerdo pues en lugar de decirle una cosa horrible le digo mira tú me has lastimado etcétera etcétera o sea ser capaz de vencer esa necesidad de irnos al extremo oscuro para mantener el equilibrio no es fácil nadie dijo que era tan simple cuesta hay que invertir mucha energía y estar muy atentos porque se nos escapa bueno voy a seguir adelante creo que había otra pregunta por ahí de Ceres ¿no? gracias Enrique gracias Isaac no Isaac era simplemente decirte que si quitas micros a todos cuando yo cierro mi micro también me lo quitas a mí y no puedo avisar de nada que lo sepas ahorita te vuelvo a dar permíteme quitarle a todos los chicos que están muy alegres esta mañana bueno ahorita te doy ay Dios déjenme buscar aquí a Raquelito Raquel Raquel ¿dónde estás Raquel? Raquel no es Ceres me parece que Ceres la famosa si es que me equivoco me voy con Raquel y es Ceres aquí domingo ¿no? ah está domingo Carmina Cecilia ¿dónde estás Ceres? a ver ahorita te doy ya te di el micrófono Raquel creo todavía no no veo no veo a Raquel perdónenme porque estoy aquí un poquito de repente yo apunté para quitarle para darle el micrófono a Raquel y se me desapareció y se me desapareció del panorama Ceres ¿dónde estás Ceres? Ceres estaba grabando ¿dejaste de grabar Raquel? si dejaste de grabar ah aquí estás ahora sí a ver ¿ya tienes el micrófono? no no he dejado de grabar ah vale bueno voy a proseguir gracias y perdona vale ay Dios permítame cosas del destino que todavía no controlamos siento bien aquí tenemos la siguiente material porque ya sé ya que se hizo la declaración de que la esencia monádica es absorbida al final del ciclo se vuelve necesario determinar a qué ciclo se refiere ante todo puede mencionarse que la palabra ciclo deriva de la palabra griega kirkiklos que significa un círculo como un círculo representa una vuelta un descenso y un ascenso un descenso para ascender acuérdense que descendemos la monada desciende de su mundo de su estado de 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 beatitud en la eternidad en la eternidad en la seidad en el alma universal desciende simbólicamente es reflejada en vehículos o upadis más más inferiores materiales minerales plantas vegetales animales hasta llegar al ser humano como un círculo representa una vuelta un ascenso y un descenso para ascender la conclusión de una vuelta para que una nueva pueda comenzar de aquí que una serie de ciclos representa una serie de renovaciones nuestra vida está llena de ciclos dentro de ciclos y ciclos hay una serie de renovaciones constantes que se están dando en nosotros nuestra vida diaria lo pueden ustedes observar las edades que pasamos son ciclos de diferentes características que van terminando y se van abriendo otros aparentemente todos esos ciclos están regulados por el 7 los séptuples 7, 14, 21, 28 y así se va elevando pero así lo tenemos en las etapas del año en los días de la semana en la projeción de los equinoccios a nivel sistema solar a nivel probablemente galáctico también exista lo mismo todo está ciclos dentro de grandes ciclos que a su vez cada vez más pequeños o sea todo está determinado por esta fuente de ciclo y que es un ciclo una fuerza que lleva a cabo un proceso de descenso y después de ascenso quien regula ese descenso y ascenso la ley kármica los ciclos están movidos por esa ley equilibra el ciclo la ley kármica debería comprenderse claramente sin embargo que el final del ciclo no se refiere al final de la vida del hombre sobre la tierra por supuesto cuando ustedes y yo vayamos a desencarnar no es el final de la vida de nuestra familia cuando se acabe la familia tampoco cuando se supóngase que hubiera una catástrofe aquí en México o en España no se va a acabar el mundo por eso porque se ha mostrado que la monada no es absorbida después de la muerte sino que perdura y proporciona el estímulo para traer a la existencia un nuevo vehículo o sea la muerte no es suficiente para que la monada desaparezca y aquí está uno de los grandes misterios si nuestro ciclo material tiene un principio y un fin y lo que está en nosotros el traje compuesto pues también tiene un principio y un fin y los fines va teniéndolos en diferentes planos según el principio la constitución del hombre en que se encuentra ¿no? en cambio lo único que no que no termina y que no desaparece que es la monada ¿a qué nos lleva esta conclusión? sino como es como es abajo es arriba o como es arriba es abajo quiere decir que si la muerte simbólicamente la desaparición del vehículo de los upadis que sostienen los principios en nosotros son reabsorbidos nuevamente la monada no es afectada salvo que toma la experiencia ¿qué creen que va a ocurrir cuando la monada sea absorbida al final del majava mántara ¿desaparecerá? no esa es mi opinión ¿se mantendrá? sí por eso cuando vuelve en un nuevo jamán mántara en la siguiente etapa la monada vuelve a surgir con toda la riqueza de lo que somos nosotros y vuelve a ubicarse por diferentes mecanismos que yo ignoro en las condiciones y planos y relaciones del sistema solar o de la galaxia donde emanó y estuvo evolucionando probablemente debido a su desarrollo en el majava mántara anterior a lo mejor está ubicada ahora en otras condiciones mejores de lo que estuvo anteriormente pero lo que es interesante y que podamos comparar es que si la muerte no hace desaparecer la monada tampoco la hará desaparecer cuando el final de nuestro maja mántara o universo se van a conservar las monadas con toda la información de las experiencias que hemos tenido en otros universos dice ni al final del ciclo corresponde a la conclusión de un periodo planetario de la tierra por supuesto y lo mismo le pasa al sistema solar el sistema solar un día va a colapsar el sistema solar tiene su monada vamos a decirlo así es como un ser como dicen los cabalistas todo el sistema solar está formado aparentemente de planetas que vemos y que no vemos porque son diferentes en diferentes dimensiones etcétera pero al final es que es un ser con sus principios cuando colapse pues probablemente no va a haber nada durante un tiempo de si están otros sistemas solares cercanos que no colapsaron verán ahí que quedó pues una sobrantes de una materia cósmica mezclada con energía pero lo eterno ahí no desapareció fue reabsorbido y esperará su momento para volver a surgir quizá no ese nivel de desarrollo sino en uno superior porque cada vez vamos ascendiendo de acuerdo a la ley de ciclos de descenso y ascenso creo que aquí han de haber comprendido mucho de lo que nosotros necesitamos entender como es a nivel individual sucede a nivel sistema solar como es a nivel sistema solar sucede a nivel galáctico nuestra galaxia pasará y como es a nivel galáctico pasará todo el universo sí no sé si ustedes lo visten así más bien se aplica al final del ciclo solar aquí ya estamos viendo esto referido técnicamente como el manvantarasourya un periodo solar de actividad o el mismo gran día también llamado la era de Brahma equivalente al periodo de la vida de Brahma consistente en 100 de sus años ascendente ascendente a pues ya ya saben cuántos déjame ver son 311 billones o trillones 40 mil billones de años una cosa así la real gran noche de Mahatralaya que sigue al mismo gran día es un periodo de igual longitud también se conoce como por la frase mística o sea nuestro sistema solar tendrá un periodo tanto como duró cuando empieza el Mahapralaya se empiece a colapsar va a durar tanto como duró cuando estuvo el Mahabantara el Mahabantara del sistema solar el ciclo se va a cerrar otra vez ¿sí? un ciclo de día y después viene la destrucción para entrar otra vez a esa noche pero como todo lo que está ahí es inmortal y viene de la seidad como las monadas humanas volverá a surgir en otro sistema solar en otro plano de desarrollo mucho mejor asumimos ¿quién determina que mejore el sistema? todas las vidas que estamos en él se le llama en el argote austrófico el gran día sé con nosotros o nuevamente como encontrado en los textos egipcios antiguos el día de la ven a nosotros la absorción de Brakman es el equivalente hindú puede citarse un pasaje sobre este tema refiriéndose específicamente a la monada que habrán alcanzado la meta para el final del ciclo ¿qué pasa con nuestro ciclo terrestre del que estamos actualmente del globo D de la cadena terrestre? este globo D tendrá su final su ciclo terminará con la el el final de la séptima ronda vamos a hablarlo así ahora todas las monadas van a pasar pues no todas van a pasar como en la escuela algunas alcanzaron su máximo de desarrollo y pasarán ellas después de un pralaya a otro ciclo a una nueva cadena superior a la que estábamos aquí nosotros porque ellos sí alcanzaron pasar los que no hayamos alcanzado a pasar pues nos van a mandar a repetir el año por decirlo así creo que Blavatsky yo no me acuerdo haberlo escuchado si de Juan Viñas y él hace una referencia a Blavatsky las monadas que no pueden estar sé con nosotros en ese gran día al final del ciclo de la séptima ronda porque no estaban no llegaron a madurar lo necesario quedan también en ese estado vamos a decir temporal de pasividad si quieren verlo así para que vuelvan a entrar en un ciclo no tan elevado como las que sí pasaron pero mejor que de las que en las que se encontraban en términos generales aquí puede haber muchos detalles esto viene mucho con el tema de las globos las rondas etcétera que es un poco elaborado en términos generales si llegan si llegan a él reposarán en el seno de Parabrahman o las tinieblas desconocidas las cuales se convertirán entonces para todos ellos en luz durante el periodo del Mahapralaya la gran noche o sea la misma cantidad del gran día el día sé con nosotros en este periodo de reposo o Paranirvana corresponde al día del juicio final de los cristianos que tan materializado ha sido por desgracia en su religión si ustedes se fijan hay muchas tradiciones que ya hablan del sé con nosotros mucho más antigua que los cristianos mencionaban y si quisiera llegar hasta acá que es la tercera proposición y estamos abandonando la segunda y vamos a empezar la tercera proposición aunque la dejemos todavía así en ascuas veremos ¿qué dice la tercera proposición? la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal o sea todas nuestras almas están ligadas con el alma suprema universal siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida ¿cuál es la raíz desconocida? el logos inmanifestado que a su vez es una radiación o una emanación de mulapracriti que a su vez es una radiación de la seidad y dice a continuación y la peregrinación obligatoria para todas las almas cuando ustedes y yo oímos almas que estamos entendiendo alma es atma budi recuérdenlo para que más o menos nos ubiquemos y la peregrinación obligatoria para todas las almas destellos suyos a través del ciclo de encarnación o de necesidad conforme a la ley cíclica y kármica durante todo el término de aquel durante todo el ciclo que dure nuestro Mahambambantara o universo esas monadas que emanan de la fuente del alma universal van a encarnar no nomás en el sistema terrestre en el sistema solar hay miles de millones de estrellas como el sistema solar más grandes más pequeños y hay miles de millones de sistemas solares si quieren verlo así habitados por mónadas que están evolucionando como nosotros a lo mejor en diferentes niveles unas más avanzadas otras menos avanzadas el universo no nomás es para los egoístas humanos está lleno de vida entonces pero estamos obligados a seguir esta peregrinación de lo que dice obligatoria no es que quiera o no quiera me obliga la ley a peregrinar a descender a la materia profunda y después ir lentamente en varios ciclos a ascender y volver a la fuente aquí está un poco más largo pero me gustaría con esta terminar dice en otras palabras ningún budi puramente espiritual y aquí viene la respuesta a un trabajo que se hizo sobre que evoluciona si evoluciona la monada o no incluso aquí que está José Luis estuvo metido en el tema sobre la mente ¿sí? ¿qué es lo que evoluciona? dice fíjense lo que dice la declaración dice ningún budi puramente espiritual o alma divina puede tener una existencia consciente independiente antes de que la chispa que brotó de la esencia pura del sexto principio universal o sea el alma suprema haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel manbanda en otras palabras ¿qué es lo que evoluciona? ¿atma? no el atma es eterna budi budi sí pero como budi es el recipiente de atma ahí hay algo un gran misterio para mí de que de alguna manera esa relación que es espíritu y materia porque budi es más densa o sea atma es vamos a llamar una irradiación del alma universal y budi ya es algo más densificado que permite que eso se manifieste en los planos finitos entonces evoluciona budi bien dice y adquirida la individualidad entonces es necesario ser individual sí para que no empecemos a con la idea loca de que hay que destruir la individualidad la necesitamos para evolucionar primeramente por impulso natural por supuesto en las primeras razas donde no había mente y después por los esfuerzos propios conscientemente dirigidos que lo que nos hace ser conscientemente dirigidos los esfuerzos la mente entonces hasta mediados de la tercera raza de mur no había mente y fue dada por los anishvatas y los masas manasaputras a partir de ahí se inicia verdaderamente el proceso de evolución en nosotros antes antes fue un impulso puramente natural e incluido por las jerarquías que construyeron al ser humano o por lo menos a sus principios y después por esfuerzos propios conscientemente dirigidos y regulados por la ley cárnica ¿por qué Adán y Eva después de comer la manzanita famosa si antes no se veían desnudos ¿por qué después se vieron desnudos? pregúntense simbólicamente porque antes no tenían los conceptos de luz y oscuridad estaba fusión no había una mente que permitiera entender y verse separados y ver la naturaleza y conocer el mal y conocer el bien no la habían ese es el momento determinante de los mediados de la tercera raza Lemur cuando estas jerarquías nos dan la mente y a partir de ahí ya hay karma si no no puede haber karma si yo no puedo ver la luz y la oscuridad ¿cómo voy a provocar un karma en mi vida? no estoy infringiendo ninguna ley porque no tengo ni idea de que hay ley soy inconsciente a la ley en cambio cuando ya viene la mente ya veo las cosas están mi individualidad se forma y me veo separado cosa que es necesario para la evolución ascendiendo así por todos los grados de inteligencia desde el manas inferior hasta el superior desde el mineral y la planta hasta el arcángel más sano Undiani Buda esta declaración para mí es determinante basada en la primera y segunda proposición pero esto es lo que hace que todo lo que es la doctrina oculta tenga un sentido y sea clarificante lo que hace Blavatsky después es explicar los detalles de las tres proposiciones fundamentales y eso nos hace y nos inspira porque el camino que seguimos está determinado por nosotros somos dueños de nuestro proceso aunque a veces algunos se empeñen en controlar y dirigir las vidas de algunos no debemos permitirlo la libertad de nuestra mónada que es un respeto sumamente sagrado debemos preservarla hasta donde podamos determinante de nuestro proceso verdadero no niego que haya influencias en nuestro en nuestro momento en ciertas etapas en donde como el niño necesitaba que su padre le diera ciertas indicaciones a su madre pero después llega la independencia y tenemos que ir por caminar por nuestros propios pies en nuestro propio camino que nos vamos a equivocar nos vamos a equivocar pero la ley kármica va a estar regulando todo el proceso y vamos a crecer y hacer mejores en base a eso bien chicos quisiera llegar hasta acá porque abrirlo un poco para preguntas y respuestas les voy a recomendar de todos modos que a partir de la siguiente sesión vamos a a penetrar más en la tercera proposición me voy a meter otra vez con Barborka hasta donde pueda y después vamos a ver otras de las declaraciones que dice Joe Mills que hay que tocar los seis puntos básicos y vienen varios materiales que hay que ver y también lo dice el coronel Bowen por eso yo le calculo que nos llevará mayo junio probablemente hasta julio toda esta parte y empezaremos a mediados de julio ya las estanzas o estancias de Tzian con calma analizándolas cada una hasta donde podamos me voy a permitir ver de alguna forma que vean ustedes ciertas correlaciones se acuerdan que estudiamos una vez con Martin Liederman en una escuela de verano las correlaciones de las seis estanzas que hay o siete no estoy seguro del primer tomo pero bien voy a abrir Raquel el micrófono para que estos chicos sin problema y alguna chica o la chica si algún chico se atrevan abierto está a ver Cecilia Calderón por favor hola gracias este quería hacer un comentario que realmente reúne todas estas ideas es que no es posible en la teosofía bueno claro tenemos que separar para aprender para reflexionar pero todo esto que has estado hablando está muy íntimamente relacionado y quiero hacer en ese sentido el comentario sobre la idea del bien y el mal verdad no significa que para ese equilibrio o que nosotros en ese camino medio pues tengamos que hacer el mal para equilibrar más bien nosotros deberíamos concebir la idea de lo positivo y negativo que son los pilares fundamentales en los que se fundamenta el universo y sin el cual como lo has dicho muy bien no puede darse el universo la fuerza negativa vamos a llamarla así le voy a quitar la concepción de mal la fuerza negativa es aquella absolutamente necesaria para la materialización para la evolución de la materia que automáticamente involuciona el espíritu este y obviamente pues eso se tiene que hacer en etapas en etapas progresivas en ciclos por eso es que Shiva es necesario para dar un paso hacia la involución destruir y con ese material nuevamente involucionar pero para qué para posteriormente poder espiritualizar esa materia no hay nada de bien ni de mal ahí es que la destrucción es necesaria lo que pasa es que en el ser humano nosotros destruimos por egoísmo destruimos separándonos de las leyes del universo ¿verdad? y qué es lo que tiene que hacer el ser humano pues destruir esos aspectos inferiores los aspectos de la personalidad por eso la voz que nos dice en la voz del silencio mata la mente ¿verdad? porque es justamente la que nos está haciendo realizar ese proceso de destrucción pero de manera egoísta y por eso es que sufrimos ¿verdad? porque este la ley del karma esa ley universal de equilibrio amoroso que no lo hace por dañar equilibrio amoroso pues nos lleva al sufrimiento pero yo creo que el mal lo tenemos que ver más bien cambiémoslo podríamos cambiarle como esas fuerzas positivas de involución y evolución son necesarios los tres aspectos ¿verdad? de este de construcción de destrucción y de regeneración ¿verdad? los tres la deidad las tres deidades hindúes entonces si vemos esa ese esos conceptos en función de eso positivo negativo involución evolución construcción entonces este quizá lo vemos de una manera más pura no es de la concepción humana ¿verdad? y dirigir todos nuestros esfuerzos a destruir pero con amor y sin esfuerzo de una manera equilibrada esos aspectos que nos impiden precisamente ese proceso de crecimiento y de evolución eso es lo que quería decir muy bien Cecilia a ver ahora está la manita de Alicia hola buenas tardes sí Alicia hola yo solo quiero comentar que a mí me está llamando mucho la atención cuando se comenta como dicen no hay luz sin oscuridad no hay oscuridad si no hay luz y a mí me llamó también esto la atención en el sentido de que yo estuve en una escuela de cábala en donde decían que de hecho me salí porque no me gustaron más cosas pero pero comentaban que este lo primero que te decían es todo es él y yo cuando mencioné el karma me dijeron aquí no existe el karma porque como todo es él y ahorita estoy bueno aquí escuchando que no hay que no hay oscuridad si no hay luz no hay mal si no hay bien entonces ellos se enfocan como que todo todo es él y no hay karma no manejan la palabra karma o sea que si te toca algo bueno o malo supuestamente todo es él eso es nada más lo que quería yo comentar y este y que aquí no 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 ven el el karma como nosotros lo vemos sino que lo ven como que todo es él y entonces yo me quedo pensando cuando te dicen todo es para bien aunque lo malo que te pase aparentemente sea malo para ti pero que todo es para bien y si todo es para bien pues de alguna forma cuadra lo que allá dicen de que todo es él entonces pues es curioso o sea toda esta forma de pues de manejar estos conceptos y de enfocarlos porque hacia el final vamos a decir que todo es para bien y que todo lo que te pase aparentemente malo lo tienes que ver del lado positivo o por algo te está pasando o sea de alguna forma hay una enseñanza y te dicen todo es él y tiene y también tienes que decirte que todo es para bien pues ahí entra que sea bueno o malo todo es él ahí lo dejo nada más la como mi mi deducción de todo esto pero pues ya depende de cada quien como como enfocamos esto gracias y gracias Alicia no cada escuela tiene su manera de ver las cosas y hay que ser hay que respetarlo yo siempre he dicho bueno yo no lo digo lo dijo hay un instructor cuando yo estoy en una escuela X y esa escuela y durante los estudios y la vida que yo llevo y lo que me está enseñando me hace ser mejor ser humano pues yo no está mal esa escuela aunque tenga cositas raras en el sentido de sus declaraciones por otro lado pues hay muchas versiones del estudio de la tradición oculta y cada escuela puede poner sus nombres digo si dicen todo es él pues nosotros decimos todo es la unidad de vida y si a la unidad de vida le pones él pues entendería entonces a lo que se refiere no hay contradicción gracias Alicia bueno chicos gracias no hay más preguntas vamos a terminar nuestra sesión Raquel voy a dejar de 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 este compartir bueno bueno si voy a compartir todavía porque quiero que quizás no sé cómo pedir la pedir la palabra porque no me sale a mí esa opción no te sale la opción no no sé en reacciones en reacciones abajo en reacciones sí sí en reacciones está pero qué sale esto en reacciones no 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 sale sale porque tiene otra actualización ya lo hemos hablado muchas veces sino en su turno sale la 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 en en parte tenés clic 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 en participantes y abajo vas a encontrar levantar la no me sale no me sale lo he visto bueno pero ya estás a ver José qué es lo que quieres compartir solamente como se ha hablado mucho de ese desequilibrio entre la luz y la oscuridad entre la materia y el espíritu la pregunta que me surge de todo de este tema es realmente el desequilibrio ahora actual que tenemos en esta etapa no es que hay es hay pesa mucho más la oscuridad que la luz que hay mucho hay mucha materialidad en la etapa que estamos viviendo y el problema está en que hay mucho desequilibrio por eso es decir que realmente ahora mismo estamos envueltos en mucha oscuridad envuelto en una densa materialidad que nos impide buscar un equilibrio entre la luz y la la oscuridad Miriam si tú te fijas cuando los atlantes fueron destruidos ¿quién ganó? la luz la oscuridad era fuerte pero ganó la luz porque se acabaron a todos ahora ¿a quién le toca ganar? pregúntense un poco más a la oscuridad y es que gane es que el equilibrio se está moviendo si antes la luz logró evitar un colapso y acabar con todos esos magos negros todo lo que hubo ahí vino la nueva raza entonces el péndulo se movió hacia la nueva raza y ahora la nueva raza es la que tiene que pagar caro de alguna forma en este Kali Yuga pues el reequilibrarse nuevamente este universo y no hablo solamente de nuestro plano físico humano sino de las jerarquías que están alrededor de todo este universo llenándolo particularmente las jerarquías del sistema solar y de la galaxia estamos envueltos en ese proceso es inevitable que vaya a haber a la larga un momento de crisis álgido en donde las fuerzas de la oscuridad pues de alguna manera vuelvan a reequilibrarse porque antes la luz fue la que hizo todo entonces a volver a estar estables otra vez por otro periodo es una opinión y eso no quiere decir que así vaya a ser a ver Enrique es que como comentábamos el libro de Nadarjuna sobre el camino medio porque es muy complejo el tema y en este libro que es muy complejo él habla de que todo se diluye en la vacuidad tanto lo bueno como lo malo lo superior y lo inferior todas las divisiones herméticas todos se funden en la vacuidad y luego vuelven entonces en este ir y venir de la vacuidad hacia la parte de abajo dicen hay una postura hay una no postura el bien y el mal ya no existen porque de alguna manera se diluyen en la vacuidad esa es la enorme complejidad que tiene ¿cómo explicarlo? pues cuando estamos abajo como dice Leiderman estamos hasta abajo aquí estamos en la polaridad cuando logramos trascenderla nos elevamos a la vacuidad pero en ese trascender es cuando entre la postura y la no postura hacemos una gran síntesis algunos filósofos europeos se acercaron a este concepto por ejemplo que pero es complejo es que suena suena simplón eso de camino medio pero en realidad es bastante complejo hay que leer el libro de Nadarjuna muy bien no, no tiene razón José a mí lo que me me ayudó casi casi a entender este tema fueron las declaraciones de HPV la siguiente sesión las voy a subir vienen en antropogénesis creo que están en la cuarta estanza de antropogénesis no la quinta o la sexta estanza recuerden cuando estaban ahí los manasaputras y los anishvatas y los procesos de 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 heterosexualidad y la reproducción y la oscuridad y que no no quisieron encarnar unas jerarquías de manasaputras etcétera etcétera ahí viene ese un comentario que hace Blavatsky sobre la necesidad de la oscuridad para que el alma después de tomar conciencia por sufrimiento que no hay manera de evitarlo vuelva hacia la fuente pero si no hay los dos aspectos no hay evolución porque no más si hay luz no hay luz y no hay nada perdona perdona Isaac si yo estoy totalmente de acuerdo con los que estáis comentando la cuestión es que si tenemos que buscar un equilibrio ese camino del medio que estaba hablando Enrique de lo que se trata de que actualmente como almas que herramientas podemos tener para este periodo este periodo en el que estamos viviendo porque si recuerdo que no sé si era Son Kappa o Atisa el que hablaba de que en este periodo en este momento que tenemos que vivir nos daba unas herramientas para poder equilibrar que no es negar la oscuridad sino equilibrar este periodo en que puede más la densidad la materia puede más la oscuridad que la luz o o la o el espíritu o acuérdate que la materia y la oscuridad son espíritu que vibra una mayor densidad eso es todo todo es uno pero ese uno se separó por necesidades de tomar conciencia autoconciencia de las mónadas entonces vemos inevitable así podemos decir ese juego de polar polar qué herramientas hay ahora hay más que antes la misma voz del silencio lo dice cuando esa sombra se mueve como una serpiente que está hablando el maestro con el chela cómo enfrentar esa oscuridad no puede haber paso más importante primero es que aceptar tal como soy no como me gustaría ser porque nos estamos engañando culpamos a los demás de nuestros propios pecados por usar la palabra pecado porque lo proyectamos sobre los demás no nos atrevemos a vernos a nosotros como somos sino como nos gustaría ser primer paso autoaceptación para eso debo conocerme y no estar desparramando todo el mal o todas las críticas sobre otros segundo paso me vuelvo más modest más humilde al ver cómo estoy y más comprensivo con los demás con sus partes oscuras y yo encuentro un estado de equilibrio para poder observar e ir trabajando cada aspecto no es es inevitable que nos hayamos sumergido en la oscuridad tenemos que bajar a nuestro infierno no se puede evitar porque bajar a mi infierno es verme tal como soy y las barbaridades que he hecho si no lo hago honestamente y no nomás lo hago con la mente que lo hace la mayoría para evitar la catástrofe de la estructura personal que se va a diluir al ver todo lo que ha hecho no podemos ascender a partir de ver de estar auténticamente enfrentando la situación de quién soy qué cosa soy con tanto esa luz como esa oscuridad y verlo realmente honestamente porque también tengo cualidades y tengo cosas muy buenas pero esto está ahí si lo veo y soy auténtico ya sé por inercia voy a dar el siguiente paso no enfrentarlo a ningún lado ni inclinarme en ningún lado sino seguir un un estado de como dice Roger Neta de vivir en ese presente con mucha atención vigilando mis pensamientos mis emociones y poco a poco me voy a ir ubicando en una línea de equilibrio que no es que sea igual para todos es diferente en cada caso eso podría ayudar a entender qué herramientas necesitamos pero no podemos reprimir la oscuridad el precio es muy elevado después la oscuridad cobrará porque se vuelve un monstruo si es que por ahí va mucho de la enseñanza ese es el momento de la oscuridad es para llevarse cosas es para cobrar karma es para tiene que hacer lo que tiene que hacer la oscuridad más los accidentes o las cosas que puedan pasar está el famoso experimento del profesor este de Harvard se llama Hagelin Hagelin puso a meditar creo que a 2.500 personas que eran meditadores profundos y disminuyó 25% la criminalidad en Washington pero de alguna manera esto por los grandes monjes dicen que es alterar un poco el ciclo necesario la oscuridad necesita un ciclo porque se lleva cosas que ya no sirven porque cierran los ciclos porque hace cosas hay que verlo con mayor profundidad esperar la salida de la luz como una noche y tratar de hacer lo posible para que no nos arrastre o no nos lleve el remolino porque el remolino también podrá llevarse accidentalmente a cosas que no deberían ser llevadas por descuido de las personas que no saben cómo lidiar con esta oscuridad y lo que dice Isaac es muy importante no podemos cancelarla porque crece como un monstruo y si crece más lo que iban a ser 10 gripes va a ser una pulmonía ahí mortal es una manera de verlo pero es como que implica un debate más serio es lo que yo quería comentar es estos temas a pesar de que suenan como muy banales en realidad son bastante complicados y ahorita se me vino a la cabeza el tema de la te acuerdas José cuando estaba apareciendo el amanecer no es ni luz ni oscuridad es una es un estado tan diferente a la noche y al día si está como entremezclado entre dos condiciones que se están dando unas que está saliendo y una que está entrando pero tú aceptas las dos porque de una vienes y esa de la que vienes te permite disfrutar de la que va a venir como también cuando termina el día cuando nos estamos yendo el día nos dio una serie de cosas que después tendremos que entrar a ese estado intermedio entre el día y la noche y después cuando la noche ya nos tome completamente llevamos todo ese bagaje del día ahí hay en cosas tan simples como estas hay ciertos ciertas enseñanzas y profundas que nos pueden aclarar ese gran misterio que tenemos nosotros porque la mentalidad humana ha hecho tonterías para poder ubicarse todas las religiones para mí han cometido grandes errores no todas el de querer ubicar al feligrés de un lado y qué ha pasado pues que incluso los que enseñan la religión se han vuelto demonios del otro lado se activó todo lo que no querían enseñaban la bondad la compasión el amor la honradez y qué le pasó a muchos de los instructores religiosos sacerdotes que se volvieron degenerados ladrones etcétera se activó tanto se negó tanto la oscuridad que esta tomó rama y poseyó al sujeto nos vamos a la oscuridad a la larga de la oscuridad después de probarla uno va hacia la luz y es en donde estamos ahí inmersos todos de alguna forma muy bien José espero que hayamos comentado pero tiene razón Enrique a lo mejor vale la pena sacando el material de Blavatsky y de otros autores de Nagarjuna que hagamos un debate un debate en la rama seres y en todos para que podamos comentar este tema más ampliamente si les parece y sería estupendo gracias a los dos y lo que tú has comentado en la carta número 10 de los nos hablan de todo eso que tú estás diciendo para el mismo sí sí tiene razón muy bien José gracias a ver está sí está José Luis está otra vez José Antonio y está también Patricia Honrado Uzi brevemente siguiendo la idea que estáis poniendo la analogía del amanecer yo a lo largo de la charla del estudio que hemos estado haciendo esta tarde cada vez que hablabas de la sombra y de la oscuridad yo para mí es como ir andando encima de una cuerda con las manos extendidas donde llevas una vara y vas haciendo el equilibrio entonces una vez te vas hacia un lado pero mantienes el equilibrio y enseguida te pones en el medio para seguir andando y tú vas sintiendo las dos partes una vez sientes que te inclinas hacia un lado y otra vez sientes que te inclinas hacia el otro pero el camino del medio para no caerte es ir por esa cuerda entonces simplemente compartir esa analogía que a mí me da mucha visión a la idea de lo que es el camino del medio y de andar entre la luz y la sombra nada más muy bien UCI ahora viene José Luis después Patricia y después José Antonio no primero José Antonio después Patricia yo simplemente quiero hacer un breve comentario también referente a referente a lo que se estaba comentando en tu trabajo cuando se habla de los ciclos un aspecto que me parece que es tremendamente importante en todo esto es que no se nos puede olvidar que en el ciclo en el que está inmerso la humanidad actual es decir el Kali Yuga del que se habla entonces la definición de lo que es el Kali Yuga de la edad de hierro habla mucho del tipo vamos a decir de almas en las que estamos ahora inmersos en este ciclo evolutivo y evidentemente todas esas cosas vamos a decir todas esas oscuridades pues lo que estabais comentando son necesarias verlas enfrentarlas y bueno hacer todo el trabajo que haya que hacerse pero evidentemente en el ciclo en el que nos encontramos yo creo que habla mucho de todas estas cosas que se pueden estar dando ¿verdad? simplemente era eso gracias José Luis a ver José Antonio y después esta chica Patricia yo de esto de la oscuridad y la luz lo entiendo bien a nivel individual de que tenemos que mantener el equilibrio pero es que veo que el mundo está ahora como diría en una crisis enorme con la agenda 2030 que no sé si habéis oído hablar hay un plan por parte de las élites que no ha contado con los demás para decirnos hacia dónde nos quieren llevar que es terriblemente destructivo para la humanidad porque quieren controlar a la población como en China a un nivel de control que vamos a ser prácticamente esclavos entonces yo no sé si en esta guerra van a caer a los oscuros lo tenemos fatal a mí me asusta yo diría yo en este caso recomiendo a todos entendemos cómo está moviéndose el mundo hasta donde podamos entendemos que hay fuerzas que tratan de controlar y fuerzas que quieren que se preserve la libertad de los individuos nosotros estamos adheridos como miembros de la sociedad teosófica a esa búsqueda de un equilibrio de las dos fuerzas y de animar a nuestros hermanos sean simpatizantes o no sean miembros a todos a que sigan adelante se conozcan y guarden un equilibrio interior una armonía creo que es importante en lugar de y eso yo vuelvo a recomendar en lugar de esparcir mi frustración y mis miedos que eso es lo que genera más miedos en otras personas por eso los invito a todos y no te niego lo que estás diciendo José Antonio yo he estado en China cuando visitamos dos veces ya el Tíbet y el control que se ejerce facial para controlar a la gente es excesivo pero si mantenemos este talante de buscar ser mejores seres humanos más nobles y ayudar a otros a que lo sean esas dos fuerzas serán equilibrarán y evitarán que se colapse hacia un lado cuando la gente por miedo quiera ser controlada el problema es el miedo si tú tienes miedo aceptas el control si no tienes miedo y principios de libertad son importantes tú vas a mantenerte hasta donde puedas en equilibrio y armonía gracias José Antonio Patricia Hola Isaac ¿cómo estás? hace hace unos años hicimos con un grupo de estudio un trabajo que ahora que tú estás diciendo todo esto comprendo que de esto trataba y la ciencia nos acompaña con esto porque en ese trabajo yo no soy científica pero hablaba de que para la termodinámica para que un sistema no se entropice no se desordene no se destruya era necesaria la misma proporción de estabilidad y desestabilidad y esto se veía desde lo científico y es esto que estamos viendo en este momento la necesidad de esta proporción cíclica sostiene la termodinámica por supuesto con unas palabras más complejas pero bueno esto que nos nos inquieta tanto que para nosotros la desestabilidad es el mal y la estabilidad es el bien la ciencia lo lo está sosteniendo para que para como condición necesaria para que haya vida esta misma proporción nada quería aportar esto que desde la ciencia nos está diciendo lo mismo que tú estás diciendo muchas gracias y así es te lo agradezco este y pues vamos a tratar de que todos como estudiantes reflexionar pero sí a ver si hacemos un monográfico sobre lo que propone José de alguna manera tratar el tema del bien y del mal desde un enfoque que pudiera enriquecernos a todos más que hurgar en la teoría en las cosas así complejas sino que que sean conceptos en que puedan entender nuestras mentes las personas de la calle que los dos aspectos son muy necesarios ¿sí? Ay, Emilce por favor Sí quería agregar un comentario que es que los maestros dicen que aún ellos aprovechan las situaciones no sé si decir de oscuridad yo no recuerdo bien el párrafo lo que ellos aprovechan todo para usarlo para la evolución es decir para usarlo en pro de la luz y creo que eso es lo importante porque un poco ver dónde estamos nosotros y que nosotros de las circunstancias que tenemos en realidad esas circunstancias por karma están operando para hacernos evolucionar entonces de algún modo lo que había dicho no me acuerdo el nombre en realidad de Alicia si todo operaría para bien o todo operaría para la evolución esa sería la idea y bueno no importa en el escenario en que estemos lo que tenga que suceder para la evolución va a suceder de esta manera nosotros estar atentos para poder sacar el mayor provecho posible si ahí estamos de acuerdo Milce como estudiantes deberemos buscar este punto si en cada momento y no dejarnos llevar por un extremo por ejemplo de irac de ponernos iracundos tratar de gobernar esos aspectos y también al de ser muy benévolos cuando tenemos que llamar la atención por un proceso y ser fuertes es un criterio que tenemos que ir desarrollando cada quien por la madurez que tengamos y por nuestros estudios de la práctica que pongamos bien chicos vamos a terminar nuestro estudio y vamos a hacer la invocación si están de acuerdo si la invocación de Aniveza cerraré los micrófonos nuevamente para que no haya para que la puedan decir en voz alta los que quieran y les voy a pedir a todos que la repitamos en lo posible oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás opresente vamos a dar que se sienta Así sea y gracias a todos, chicos. Déjenme abrirles sus micrófonos para las despedidas.